Si hay algo que diferencia Adobe2T de los demás servidores de Minecraft, son sus construcciones. Imagínense lo difícil que debe ser esconder una de estas bases en el servidor más complicado de todo Minecraft. Muchos incluso optan por hacer sus bases en otras dimensiones diferentes. La gran mayoría alejados millones de bloques del spawn. Sin embargo, es muy difícil que se salven. Pero hoy me toca a mí hacer mi base. Y voy a hacerla en el medio del spawn. Quiero ver cómo reaccionan los jugadores al encontrar una construcción de un jugador muy cerca de las coordenadas 0-0. Para eso también voy a dejar un par de regalos, materiales, comida y bueno, lo que se haga falta para que una persona pueda sobrevivir, aunque sea las primeras horas dentro del servidor. Si alguien encuentra la casa, la destruirá o no hará nada. Vamos a ver qué pasa si construís tu base en el medio del spawn de Adobe2T. ¡Buena! Estamos acá en Adobe2T, como todos los videos que hago. Pero antes de continuar, les traigo... Novedades. Adobe2T es un caos. Pero ahora, si antes lo era, ahora lo es más. Adobe2T está pasando por una revolución, amigos. Bueno, voy a explicar lo que anda pasando porque es un quilombo de verdad. Por si no sabían, Adobe2T fue fundado por el 2010. Hay gente que dice que fue el primer servidor que se creó. Y es sí y no. Porque el primer servidor que se creó fue minecraftonline.net o .com, algo así. Y bueno, si Adobe2T no fue el primero, fue el segundo, el tercero, por ahí, o sea... Pero es uno de los más viejos, eso no lo vamos a negar. Ustedes piensen que desde el 2010 hasta ahora pasaron muchas versiones del juego. Creo que el servidor fue creado en la beta 1.3, así que imagínense. Y bueno, el mapa fue actualizándose a las nuevas versiones. Por eso hay zonas de los mapas que están súper bugueadas. Por ejemplo, los océanos es una cosa que está bugueadísima. Pero cuando llegó la 1.12, Adobe2T dijo... ¡Basta! Vamos a dejar de actualizar el servidor. Y bueno, desde el 2017 hasta ahora, el servidor se quedó ahí, en la 1.12. Pero acá viene la cosa. El servidor se acaba de actualizar. Voy a poner alta música épica. Y esto está trayendo muchos problemas. Uno de los problemas más importantes que hay es que no funciona ningún hack. ¡Ninguno! Yo, por ejemplo, me metí con mi launcher hoy, lo más tranquilo, con mi launcher todo hackeado. Y te quedás atorado en el lugar y no podés caminar. Tipo, quedás ahí bugueado para siempre, no podés hacer nada. Y si bien vos podés jugarlo más tranquilo sin hack, te sirven. Porque, por ejemplo, si querés buscar un ender chest, tenés que buscarlo a mano ahora. Y está muy complicado. Entonces, estamos jugando de forma vanilla, más o menos. Concha de su... Así que lo primero que vamos a hacer es buscar un ender chest. Porque me preparé una shulker exclusivamente para hacer la casa. Me preparo todos los videos, amigos. Soy muy bueno. Ustedes piensan que con el hack apretaba un botón y ya podía ver los ender chests que habían alrededor mío, a través de las paredes. Y ahora tengo que hacer de forma vanilla, natural. ¡Acá hay uno! Genial. Ok, esta es la shulker que vamos a usar. Ok, ya tenemos los ender chests. Ahora hay que buscar el terreno donde hacer la casa. No quiero estar cerca del 0-0 porque va a aparecer alguien y me va a matar. Voy a estar dentro de los 2.000 bloques igual. Porque el spawn acá funciona dentro de los 2.000. O sea, vos podés aparecer en un rango de 2.000 bloques alrededor del 0-0. Entonces puede aparecer alguien acá tranquilamente. Y no sé si sabrán, pero para meterse a este servidor hay una cola de espera larguísima. Pero me parece que está desactivada porque hay un par de gente que escribió que no tuvo que esperar nada. No sé nada, si tienen ganas de meterse, métanse. O sea, es el momento ideal porque no hay cola de espera. Ok, esta zona para construir la casa no está nada mal, ¿eh? Porque tiene un camino en el medio del lugar que por acá deben pasar varias personas. Y ya el terreno está bastante aplanado, ¿eh? Me sirve hacer la casita por acá. Menos 1.300, 1.300. El miedo de construir es que no quiero que nadie me mate mientras lo estoy construyendo. O sea, tipo, quiero terminar la casita aunque sea. Bueno, muchachos, vamos a sacar los planos de la casa. No, al final voy a improvisar la casa. O sea, va a ser una mierda. Y como tengo miedito, me voy a fulear. Y bueno, muchachos, acá me puse a hacer la casa. Estaba medio asustado porque se veían muchas personas alrededor del spawn. Y de hecho, varias personas vinieron a visitarme o para ver qué estaba haciendo. Acá me encontré con uno. Y bueno, como se notaban que eran nuevos en el servidor y no tenían nada y no me iban a matar. Les regalé un par de cosas. Acá se acercó otra persona más. ¿Cómo se acerca todo? Es miedoso. Y bueno, ya acá directamente les voy a mostrar cómo quedó el resultado de la casa. Bueno, muchachos, después de un largo trabajo, ¿no se imaginan cómo sudé las manos? Les traigo probablemente la mejor construcción que hayan visto en su vida. ¡Bienvenidos! Vamos a hacer una pequeña review de esta magnífica caja. Tranquilos, yo sé que, bueno, tuve este don de construir, pero tampoco me gusta ser agrandado. Bueno, con mi nulo inglés intenté escribir Que tomen lo que necesiten, pueden vivir en paz acá. Sí, en paz. Acá hice una mini granja muy elaborada. Bueno, y pasamos a la casa. Bienvenido a mi propiedad. Dejá tu firma acá. Bueno, puse unos pósteres un tanto peculiares. Dejé un par de minerales acá. Para nada, alevoso. Me imagino que todas las personas van a dejar esos materiales ahí. Adentro del cofre dejé estas cosas. ¿Dejé mi mierda? Sí, pero ahora les voy a dejar más cosas. Bueno, unos hornos para que cocinen, para que puedan hacer su día tranquila, más que nada. Y después está el cuarto secreto. Que bueno. Y ahora lo que voy a hacer es hacer un beacon. Me salió un poquitito mal. Ya llegó nuestro primer cliente, amigo. Qué emoción. Bueno, mucha suerte, amigo. Te dejo solo. Bueno, acá me desconecté porque ya había terminado toda la casa. Entonces voy a entrar al día siguiente. Estamos de vuelta. Ya pasó un día desde que hice la casa. Vamos a ver cómo quedó todo. Las expectativas son claramente bajas. Me la hicieron mierda. Sí o sí, porque mientras construía la casa pasaba todo el mundo por ahí. Así que, con que se conserve un bloque de madera, estoy joya. Vamos a entrar. ¿Qué? ¿Cómo? No me jodas, que resetearon todo. Hicieron una copia de seguridad del mapa, pero... ¿Qué? ¡Me re cagaron! What happened of yesterday. Acá me contestó uno. Bueno, fue testeado en la 1.19 y después fue de vuelta al original antes de ser testear el mapa. ¡La puta madre tengo que hacer esto de nuevo! Bueno, muchachos, al final lo de la 1.19 era un testeo para ver si el server en el futuro puede aguantar esa versión. Entonces al día siguiente resetearon el mapa como estaba antes en la 1.12. Y bueno, por eso no existe más la casa y la voy a hacer de nuevo. Like. Lo bueno de empezar todo de nuevo es que... Tengo los hacks, otra vez. Encontré este lugar, está bastante bueno porque ya está hecha una superficie y estoy en... 1.400, 1.500, así que... ¡Vamos a hacer la casa acá! Y bueno, acá empecé a hacer la casa. No le voy a mostrar todo cómo lo hice porque ya le había mostrado cómo lo había hecho antes. Así que directamente le voy a poner el resultado final. ¡Terminé! Muchísimo mejor que el anterior, claramente. Le voy a hacer una review. Acá dejé un cartel diciendo bienvenidos a mi hogar. Bueno, acá puse que pueden tomar un poco de comida y materiales. Que pueden dejar algo para los demás jugadores. Cosa que no va a pasar, pero bueno. Acá el cuarto ataku. Un par de hornitos. Nada, nada. Increíble el nivelazo que hay en este canal. ¡Suscribite! Y acá dejé un par de cositas de regalos. Ahora solamente ponga más cosas. En este cofre también hay mierda y... También hay... Estas cosas. Bueno, después rellené un poquitito más los cofres. Puse una cama y me desconecté para entrar en un ratito más. Bueno, muchachos. Pasaron cinco horas desde que hice la casa. ¡Épica! No pasó ni un día. No pasó ni medio día. Solo pasaron cinco horas. Pero para mí en esas cinco horas ya puede haber pasado algo interesante. No me acuerdo dónde estaba la casa. Creo que está atrás mío, ¿no? Sí, está atrás mío. Ok, cuando me dé la web... O es esa que está ahí. No, esa es otra que había. Bueno, no sé. Espero que la mía no haya quedado así. Tres, dos, uno. Amigo, no puede ser. Está intacta. Sigue intacta. Talaron los troncos. Bueno, se llevaron un poco las librerías. ¡Opa! Sorry, Mr. Madoka. Le erró mal al nombre, boludo. I got too greedy. Ay, no sé qué significa greedy. I shall be ashamed. My disco is... Amigo, no puede ser. ¿Ves a llamarme names? Also, I drove too many lots to the mapart. No entiendo nada. Ojo de puta, no dejó nada. Amigo, se llevó todo. EW, en cinco horas estoy demasiado conforme. Amigo, se portó re bien. Dejó estos carteles, amigo. No, muy presentable. Voy a rellenar un poco con cosas otra vez. Y mañana voy a entrar de nuevo. Relleno con mis minerales. Tote para el que lo encuentre. Y bueno, un par de manzanitas. Bueno, ahí rellenamos con cosas la casa otra vez. Y nos vamos a desconectar en el mismo lugar. Dado vuelta. Perdón. Bueno, se cumplieron ya más de 24 horas. Tuvimos mucha suerte de la última vez que entré que había quedado algo. Pero bueno, ahora ya está, ya está, amigo. Acá, acá, acá llegamos. Vamos a ver qué pasa. Ok, por suerte me anda muy fluido la computadora. Ok, amigo, ya me parece que ya anda un poquitito mejor la computadora. Me anda como el culo siempre que entro por primera vez al DOVT. Así que a la espalda mía está la construcción. Vamos a verla. 3, 2, 1 Amigo, resistió la caza. Bueno, más o menos. Pero resistió. Se llevaron todo. Se llevaron hasta los cultivos, los ratones. Le hicieron mierda. No dejaron nada, obviamente. Y acá menos van a dejar. Van a dejar dos puertas. Bueno, muchachos, ya saben. Esto es lo que pasa si construís tu casa al lado del spawn. Voy a reconstruirlo un poco, a ver. Bueno, reconstruí más o menos la casa. Le vamos a dar una tercera oportunidad a la casa. Bueno, muchachos. Me voy a despedir de este video entrando por última vez al servidor a ver la casa. Me voy a dar vuelta. Mira, 3, 2, 1 Sigue en pie. Vamos, carajo. Me dejaron las dos puertas de nuevo.